Recorreremos 40 kilómetros hacia el sur, hasta llegar a Puerto López, donde cruzaremos el río Guayaga en un ferry o balsa cautiva, como se conoce en la zona. Luego de cruzar el río, observamos el hermoso paisaje desde el mirador natural llamado Punta Gallinazo. Llegamos al distrito de Sauce, donde paseamos en bote por la Laguna Azul. También podremos bañarnos y divertirnos, desde un paseo a caballo hasta practicar deportes de aventura. ¡Suscríbete al canal! O tener una experiencia única con un baño de barro en Baños Don Grimaldo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!